¡Los! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¿Dónde estás? ¡Alguien me ha tirado! For once, boys, I don't think they're shooting at us. Hold them off for torture. ¡COME ON, YOU IDIOT! Hay muchos de ellos. ¿Qué piensas? ¡Nos tenemos que ir, Dutch! ¡No te pierdas, hijo! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Cuey! 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 ¡Cuey, Arthur! ¡Cuey! 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 ¡Nos tienen sus armas! ¡Cuey! ¡Hue! ¡Nos! ¡ Batman de San J��! ¡Vale le! ¡Vale a cada uno de ustedes! ¡R一點! ¡Aah! ¡Chino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo una idea. Estás corriendo de alguien o algo, creo. ¿Cómo vamos? Hercule Fontaine. Dutch Van der Linde. Estas ratas derrotas...